Un borracho ¿Eh? ¿Qué hace un chicle? Un borracho, llega muy borracho a la casa, muy borracho y dice, abrime, negra, abrime la puerta 4 de la mañana No, no te abro porque venís borracho Abrime, mi vida, abrime la puerta, por favor No te abro, borracho, andá a dormir a tus amigos Abrime que traigo una flor para la mujer más linda del mundo Y la conmueve La mujer le abre la puerta y dice Desgraciado, ¿dónde está la flor? Y la mujer más linda del mundo Hablando de calle, parada colectiva Viene un señor y le dice al otro Bueno señor, ¿hace mucho que es pera? No, yo no soy pera Un torero español que desgraciadamente en una corrida de toros pierde un testículo se casa con una piba argentina Pero la piba argentina le había hecho una trampita le había dicho que era virgen Llegada la noche de bodas En el momento de consumar el acto Ahí el torero se da cuenta del engaño de la piba argentina Y salta al hilo, lo hago Le dice, oye mujer que me has engañado Tú me dijiste que eras virgen Bueno, sin ir más lejos Le dice la piba, a vos te falta un huevo y yo no te digo nada Bueno, pues que lo mío ha sido en una cogida Ay, lo mío que te cree que fue un ladrillazo Gallego Ford, la reputa madre que te parió la cucha de tu tía La más gorda que usa una oveja de tampón Porque tiene la cajeta desfondada como un fontón viejo La muy flujo No, 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 no ¿No te parece que podés decir esto? Bueno, bueno, mejor No, pero para No lo conoces por la edad que tenés Pero es el cuento de cabecera del doctor Sokolinski No, pero no podés decir esas cosas acá No podés decir esas cosas ¿Tenés uno de chicos? ¿Uno más suave? Uno de pibes, dale Vamos con uno de ellos ¿Querés que yo te dé el pie de mi último chiste? ¡Está loco! ¡Peda! Están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? Y uno le dice al otro ¿Vos sabés andar en triciclo? No, no sabo, le dice el otro nene No, no se dice no sabo, le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escuchó la conversación de los nenes y se arrima Y dice, chico, ¿les puedo explicar algo? ¿Sí? ¿Cómo no, señora vecina? No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés para qué mierda te metés, vieja Y la re puta madre que te pagó Que aboya a todas tus vecinas Que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar afectando a la peluda que tiene Malcoquita por atrás Basta A mí no me hace O sea, no me podés decir una cosa así No me podés decir uno que no sea tan fuerte Así tan agresiva Este es para pensar Este es bueno Este es un mensaje El congreso de mujeres que se juntan Para cambiarle el nombre al miembro masculino Y deciden ponerle Bill Gates de ahora en adelante Bill Gates Dice Peter, está bien ¿Por qué es asquerosamente rico el hijo de puta? ¡No! Yo no puedo creer Asquerosamente rico el pete Yo no puedo creer No, no, no ¿Por qué le dan ideas? La chota No, no, no Yo no puedo creer lo que me está pasando ahora Evidentemente te está cargando ¿Es un chiste? No ¡No! ¡Está bien! ¡Ven!